La lengüita afuera, levanta la cara, así, respirando tranquilito, di, ok, di, eh, que borrada, respira, respira, por el huequín ese, di, i, ajá, di, i, las amígdalas linguales también tan grandes, respira, son las que se vieron atrás, si, las de abajo, di, i, 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 o, como puedo ver la laringe, pero él es hasta difícil de intubar, porque él, él, mira, está la ola, si, di, ah, mira eso, respirando, Ok, la cosa está violenta, eh, se dan cuenta.